A continuación vamos a hablar de las últimas noticias de Leo Messi, veremos lo que ha dicho Scaloni sobre el crack de Rosario y la última celebración de Messi en redes sociales y las últimas noticias de otro de los cracks del PSG, de Sergio Ramos. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver qué es lo que contó el seleccionador argentino Lionel Scaloni sobre Leo Messi. Lionel Scaloni dio la última rueda de prensa antes del doble compromiso de clasificación al Mundial de Qatar de 2022 de forma telemática. Esto es debido a que el entrenador de la selección argentina sigue dando positivo en COVID-19 y no viajará junto al resto del equipo para los choques ante Chile y Colombia. Ambos serán intrascendentales debido a que la albiceleste ya está clasificada matemáticamente al torneo mundialista. El que tampoco estará es la estrella Leo Messi, quien se quedó por preocupación del propio Scaloni. Explicó que habló con el 10 y acordaron que lo mejor era que se quedase en su club. Es evidente que nos encantaría que Messi esté aquí. Charle con él y me dijo que el COVID-19 le afectó bastante. Es importante que se ponga bien y por eso decidí que lo mejor era que se quedara en el Paris Saint Germain. Tenemos diferentes variantes para reemplazar la función que cumple Leo, añadió. Luego también dijo que Aymar tampoco viajará. Tanto él como yo no vamos a poder formar parte de la delegación. Pablo lleva varios días en su casa por contacto estrecho. Yo cumplí con el aislamiento hace varios días, pero sigo dando positivo. Para entrar a Chile hace falta un negativo. Walter Samuel, Roberto Ayala y Diego Placente van a estar presentes como parte del cuerpo técnico. Además, anoche Alexis McAllister dio positivo. Él y Buendía, por ser contacto estrecho. Tampoco podrán viajar. Debemos brindar diferentes alternativas de juego, sentenció el preparador argentino. Por tanto, esto es lo que tuvo que pasar Leo Messi con el COVID. Vamos a seguir hablando del argentino y vamos a hablar de la celebración en Instagram de sus 300 millones de seguidores. Lionel Messi, jugador del Paris Saint Germain, celebró este miércoles haber llegado a los 300 millones de seguidores en Instagram. Para este momento ya son 304 con un mensaje para sus fans que reaccionan y ven las fotos que comparte en su red social y que hoy ya es el tercer perfil más seguido. El argentino compartió a través de dicha red social su felicidad por llegar a la cifra que cada día aumenta en la que se dedica a compartir su vida familiar, vacaciones y también su día a día deportivo. Ya somos 300 millones, siempre agradecido por todo su apoyo. Abrazo, escribió el capitán de la selección argentina en su publicación número 825, que es una recopilación de las imágenes de su perfil. El collage de fotos parece ir en orden cronológico que inicia con sus primeros días en el Barcelona, pasando por los primeros retratos con su esposa Antonella Arrocuso, sus títulos en el cuadro catalán y hasta su actual etapa con el Paris Saint Germain. Al rebasar los 300 millones de seguidores, Messi pasó a ser el tercer usuario con más cantidad a nivel global, aunque aún está muy lejos de su mayor rival deportivo, Cristiano Ronaldo. El segundo lugar es ocupado por la modelo estadounidense Kylie Jenner, quien cuenta con 306 millones de seguidores y la corona es del portugués, con 395 millones. Lionel Messi sigue conferencia de Scaloni por Instagram, aunque Lionel Messi no fue convocado para los partidos de eliminatoria rumbo a Qatar 2022 de Argentina, de esta fecha FIFA demostró que está presente con su equipo nacional. El delantero del Paris Saint Germain vio y dejó un comentario en la transmisión de Instagram de la conferencia de prensa de Lionel Scaloni, director técnico del Albi Celeste, mandando saludos a todos los que también estuvieron al pendiente de las palabras del estratega. Vamos a hablar ahora de Sergio Ramos, y es que no es segura aún la presencia del Decamas en el duelo contra el Real Madrid. Sergio Ramos fue una de las mayores apuestas del Paris Saint Germain durante el pasado mercado veraniego. No obstante, el central todavía no ha logrado disfrutar de cierta continuidad debido a las lesiones que le afectaron al comienzo de su nueva etapa en Francia. Hasta la fecha, el zaguero solo ha jugado cinco encuentros, pero el último pudo ser crucial de cara a las próximas semanas. Fue titular ante el Reims y marcó en goleada 4-0, lo que supuso su primer tanto con la elástica del conjunto parisino. Esta actuación contentó a Mauricio Pochettino, que ya piensa en que Once elegirá de cara al partido de ida en la eliminatoria frente al Real Madrid. No será una decisión de las que se tomen a la ligera, puesto que los galos se juegan la supervivencia en la Champions League frente a un hueso muy duro de roer. Pero esta cita correspondiente a los octavos de final del torneo, solo una cosa parece segura. Salvo sorpresas, Marquinhos será titular. El brasileño es indiscutible, por lo que únicamente queda saber quién le acompañará en la saga. La duda principalmente está entre Kimpembe y Sergio Ramos. El francés ha sido mucho más habitual, pero la experiencia del Camero podría servir y mucho en una cita de este calibre. A priori lo único que puede condicionar la presencia del defensa español en el Once es su estado físico. Por lo tanto, todo apunta a que estas semanas, que restan antes de la eliminatoria de Champions League, serán determinantes para que Sergio Ramos muestre haber mejorado su forma y pueda así jugar ante su ex equipo. Seguimos hablando de Ramos y vamos a ver ahora cómo le troleo Thierry Henry al andaluz en televisión. Que a Sergio Ramos le gusta el color blanco parece evidente. Desde que apareciese impoluto con un traje de este color hace ya años en una concentración de la selección española, siempre le ha acompañado a lo largo de su vida. Incluso este año se ha dado la casualidad de que una de las camisetas alternativas del Paris Saint Germain es blanca. Por ello, tras el partido en el que los capitalinos golearon a Reims, Thierry Henry bromeó con él al verlo con un anorak de este color. Todavía te queda bien el blanco, señaló el ex futbolista de Arsenal a Fútbol de Arsenal o Fútbol Club Barcelona ante los micrófonos de Prime Video, haciendo referencia a la prenda que vestía en ese momento el central de camas. Su respuesta, lejos de resultar especulativa, siguió la línea del bueno de Titi. Cambiamos de equipo pero seguimos con el mismo color, yo creo que me queda bien el blanco. Y es que a pesar de que el equipo esté lleno de cracks, tiene que ganarse los partidos sobre el terreno de juego. El central Sergio Ramos está encantado en París, pese a que le costó entrar en la dinámica del grupo por una inoportuna lesión, el de camas está encantado de haberse ido al Paris Saint Germain el verano pasado. Es un acto promocional de Qatar Airways recogido por las cámaras del Paris Saint Germain. Sergio Ramos repasó su larga trayectoria deportiva. Dejó claro que, pese a que ha ganado mucho, tiene las mismas ganas de triunfar que cuando era joven. Creo que el Paris Saint Germain es el equipo a batir por el proyecto deportivo y los jugadores que han venido, pero no se gana con el nombre, hay que demostrarlo. Tenemos buenos jugadores y un buen equipo. Estamos en una buena dinámica de trabajo. Yo siempre quiero ganar. Cuando te unes a un club así, hay que trabajar duro. Tuve la suerte de ganar mucho, pero tengo la misma ambición, comentó. Y recordó cómo fueron sus primeros días en el Parque de los Príncipes. Fue ilusionante, emotivo, complicado también porque eran muchos años en el Madrid. Disfruté mucho con mi familia, con mi hermano. Necesitábamos un tiempo para adaptarnos, pero a mí me gustan los retos, comentó. Su objetivo, dar al Paris Saint Germain muchas alegrías. Vengo a intentar ayudar al equipo para poder ganar títulos. Negó Ramos haberlo pasado mal para adaptarse al equipo. La acogida que recibí en el vestuario cuando llegué fue increíble. Me llevo bien con todos, eso facilita la adaptación. Con Messi ya tenía contacto. Con Keylor también había antes. Lo mismo con Neymar y otros jugadores. El recibimiento fue extraordinario, subrayó. Ahora mismo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!